Luego de estar varios meses hospitalizado con inconvenientes en su salud, parte físicamente a sus 78 años Miguel Palmer luego de un paro cardíaco. Fue su hija Valeria la encargada de informar a través de sus redes sociales y se expresó, bye pa, encuentra tu luz, yo me quedo en este plano con la inyección de amor que me dejas, en el alma y las entrañas, ya descansa el mejor padre del mundo, comienza una nueva historia para ti, hasta siempre pa. Hace poco la hija de Miguel Palmer necesitaba donantes de cualquier tipo en el hospital luego de que lo ingresaran a principios del mes de abril, luego de unos inconvenientes causados por el hecho de haber estado sentado por tiempo indefinido. Después de varios meses lidiando por su salud, el 29 de septiembre fue operado de emergencia por presentar mega colon tóxico y nuevamente estarían pidiendo donantes para su papá. Su hija Valeria Palmer había declarado públicamente que el actor se encontraba en estado de abandono en su casa ubicada en la Ciudad de México y debido a esto había sido separado de su pareja Edith, quien fue señalada por la hija del actor por supuestamente ser una persona descuidada. Valeria había contado al programa Ventaneando que buscaría llevar a su padre al hospital de nutrición lo más pronto posible, pues aseguró que cuando lo encontró lo vio como que si no tenía fuerzas, que además tenía como un color verdoso y una delgadez severa. Verlo así fue muy difícil para ella. Al parecer muchas de las cosas por las que tuvo que pasar Miguel fueron causadas por su esposa Edith y primero su hija tenía tiempo sin verlo, no tenía acercamiento y sin embargo el día de su cumpleaños pudo hablar con él y lo notó tranquilo y muy bien, pero fue en diciembre donde no pudo tener ningún contacto con su papá y cuando intentaba llamarlo no tenía ninguna respuesta, eso hizo que ella se preocupara y fuera donde ellos vivían, pero nadie la atendió, nadie le abrió la puerta y por eso Valeria creyó que detrás de todo esto Edith tenía que ver en algo, además recordó que la esposa de su padre lo mantuvo adormecido durante varios meses sin nutrirlo, sin darle líquido y es por eso que su sistema gástrico era el que presentaba más inconvenientes. El 2 de abril de este año le tocaba a Miguel Palmer colocarse el medicamento de la enfermedad mundial y por supuesto que su hija aprovechó para esperarlo al salir de su casa y así pudo darse cuenta de cómo se encontraba y la mala salud que tenía, sin pensarlo dos veces se movilizó para internarlo y que lo atendieran de inmediato, pero no solamente Valeria señaló a la pareja de su papá sino también al hospital donde él se encontraba, según ella había salido unos minutos para ir a comer y dejando a su papá solo y cuando regresó estaban por practicarle a Miguel un estudio que primero no le tocaba ese día y segundo no se le haría en ese hospital, pero bueno esperamos que sus familiares y allegados puedan recibir consuelo en estos momentos tan difíciles. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos.